Miro el reloj, veo que es tarde Quiero estar solo esperándote Hay un silencio que me rodea La oscuridad es mi única compañera No sé si te habrás dado cuenta De que estoy aquí solo por ti Eres mi vida, eres mi meta Tú eres todo para mí Si te has marchado, dímelo Te necesito Eres mi cielo, te quiero Por favor vuelve Aquí te espero Tu voz me falta, me falta tu calor Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Gracias.